Esta semana en NN News ¿Cómo prevenir los delitos electrónicos en México? Detectan campaña maliciosa que roba contraseñas en Facebook Llegan videollamadas a WhatsApp Tráfico Cloud se cuadriplicará en 2020 Google Music se pone a tono con Machine Learning Twitter mejora sus políticas contra abusos entre usuarios ¿Qué es el desarrollo de las herramientas cibernéticas en la Coordinación para la Prevención de Delitos? Delitos Electrónicos de la División Científica de Policía Federal Se presentó durante la 13ª edición del Bisecure Conference En su conferencia habló de las estrategias y acciones que su división ejecuta Entre las que figuran monitoreo de red pública, colaboración internacional, atención de reportes ciudadanos y otros Los resultados suman más de 43.000 reportes ciudadanos, más de 8.000 solicitudes de ayuda 205 detenidos por pornografía infantil, delitos de alto impacto o trata de personas De acuerdo con el informe Global Cloud Index de Cisco El incremento global de tráfico en la nube alcanzará en los próximos años un total de 14.1 zbytes anuales 2015 registró 3.9 zbytes en dicho tráfico El informe prevé también que para el 2020 la nube representará 92% del tráfico total de los centros de datos Y el 8% restante serán data centers tradicionales Para el 2020 el 68% de las cargas de trabajo serán procesadas en nube pública Lo que representará un incremento del 35% respecto a 2015 Donde las operaciones desde data centers públicos ocuparon 49% del tráfico ESET detectó una campaña que roba las credenciales de los usuarios en Facebook Para luego continuar propagando falsas publicaciones La campaña está dirigida a usuarios de Latinoamérica, particularmente en Argentina, México, Colombia y Chile El engaño provenía de una supuesta publicación de un video pornográfico desde Facebook Que etiquetaba a varios usuarios y al hacer clic en él dependiendo del dispositivo en que se navegara Habría diversos sitios con más ligas y requerimientos para mostrar el supuesto video Hasta que el usuario otorgara su información personal La última actualización del servicio de streaming de música de Google Se valdrá del aprendizaje de máquinas o machine learning Para conocer los hábitos musicales de los usuarios Y brindará música adecuada al lugar y clima en el que se encuentren los usuarios Por otro lado, a partir de ahora Google Play Music tendrá una pantalla de inicio para cada usuario El cual podrá acceder a su música predilecta con búsquedas por nombre, por la letra de la canción O por la actividad que realice en el momento Los usuarios de dispositivos móviles con iOS, Android y Windows Phone Podrán realizar videollamadas próximamente La red social explicó que dichas llamadas serán encriptadas Y que si los usuarios lo desean o requieren navegar por otras aplicaciones o juegos Podrán hacerlo sin problema alguno Durante sus conversaciones telefónicas o chats Twitter detalló que modificó algunas de sus políticas para contrarrestar Las conductas abusivas contra otros usuarios La red social destacó que estos comportamientos Inhiben a las personas de participar en Twitter o en cualquier otra plataforma Ahora los usuarios podrán reportar las conductas abusivas Y que el proceso para hacerlo será más sencillo que en el pasado El próximo 23 de noviembre se realizará el foro Escanda 2016 La edición de este año se centrará en las tecnologías que definen el futuro de los negocios Del 22 al 25 de noviembre se realizará el séptimo congreso internacional Cron-Sourcing Científico, Tecnológico e Innovador en la Ciudad de México Con motivo del Black Friday y el Buen Fin El próximo 24 de noviembre Amazon, Walmart, Apple, Microsoft y Best Buy Lanzarán ofertas especiales desde el 10 al 50% de descuento en México Y bueno, esto fue todo en NN News Los veo la próxima semana Los usuarios de dispositivos... Bleh... Realizar videollamadas... Todo hasta el principio Sí, ya Ya estaba destinado al fracaso Exacto Podrá realizar videollamadas desde WhatsApp Próximamente No, está mal eso No, está mal eso No, está mal eso